Todo nos ha llevado a esto. La temporada está justo a la mitad del camino y las cosas solo se ponen más interesantes. Luego de un episodio tranquilo la semana pasada, hoy tenemos un panorama de acción y de incertidumbre por todas partes. Un extraño yokai ha aparecido de la nada y resultó ser más poderoso de lo que imaginábamos. Sin embargo, su conexión oculta con Aira solo genera muchas más preguntas. Ponte cómodo y juntos analicemos todo lo que pasó en el último episodio de Dandadán. La búsqueda de las esferas de Ocarun ha comenzado. Sí, 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 el episodio comienza con la búsqueda de las esferas doradas de Ocarun, las cuales gracias a la intervención de la Turbo Abuela se han transformado en unas esferas doradas llenas de energía espiritual pura. Esta energía es tan poderosa que se ha convertido en un imán para los yokais o espíritus malignos, como quieras llamarnos, quienes buscan esta energía con el objetivo de regresar a la vida una vez más. La revelación de que estas esferas podrían estar en cualquier lugar añade un elemento de urgencia y peligro, ya que cualquier encuentro con estos seres podría poner en riesgo la vida de nuestros protagonistas y su entorno. En paralelo a esta búsqueda se desata un conflicto emocional en la vida de Ocarun, ya que al parecer comienza a ser más consciente de sus sentimientos hacia Momo. Este despertar emocional lo impulsa a protegerla especialmente cuando Aira comienza a difundir rumores dañinos sobre Momo, tachándola de fácil y cualquiera. Sin embargo, Aira no es simplemente un personaje rencoroso así nada más. Su verdadera motivación proviene de su habilidad para percibir los verdaderos poderes de Momo y su importancia en la lucha contra los demonios. Según Aira, dada su belleza natural y confianza, se ve a sí misma como una pieza clave en la salvación del mundo, lo que añade una capa de complejidad a su antagonismo. Esta primera parte del episodio es crucial porque no solo explora las amenazas sobrenaturales, sino también las luchas emocionales y sociales que enfrentan nuestros personajes. La defensa de Ocarun hacia Momo destaca su lealtad y sus sentimientos crecientes, mientras que la revelación de Aira sobre los poderes de Momo sugiere que la historia está lejos de simplificarse y se prepara para un enfrentamiento más intenso. Así el capítulo avanza finalmente al paradero de una de las bolas de Ocarun. Sí, mano, resulta que por un golpe de destino Aira Shiratori encuentra una de las preciadas bolitas, que digo bolitas, pelototas de Ocarun. Y lo que inicialmente parece ser un golpe de suerte para Aira, quien se autoproclama elegida para salvar el mundo de los demonios gracias a su extraordinaria belleza, pronto se revela como algo más complicado y peligroso de lo que imaginaba. Gracias a la turbabuela conocemos una revelación crítica sobre el mundo paranormal. Resulta que si un humano entra en contacto con estas esferas doradas de Ocarun, puede experimentar un despertar de poderes sobrenaturales. Esta manifestación otorga a la persona la capacidad de ver fantasmas, pero con un giro inquietante ya que los fantasmas también pueden ver al humano en cuestión. Este descubrimiento convierte las esferas de Ocarun en un arma de doble filo, ya que, aunque otorgan habilidades útiles, también exponen al portador amenazas paranormales. Es aquí cuando la historia toma un giro dramático cuando Aira decidida a mostrar su valía y cumplir su autoproclamada misión, decide tenderle una trampa a Momo. Sin embargo, su plan no sale como esperaba y desencadena una situación caótica. El contacto de Aira con la esfera provoca una respuesta inmediata del mundo sobrenatural, atrayendo a un aterrador yokai. Este ser descrito como una mujer de apariencia fantasmal vestida de manera tradicional, irrumpe en escena y coloca a Aira y a Momo en un peligro mortal. La aparición de este yokai subraya el riesgo que implica jugar con fuerzas desconocidas y la amenaza constante que acecha a nuestros personajes. La situación se convierte en un momento de alta tensión no solo por el enfrentamiento sobrenatural, sino también por la implicación de que las decisiones impulsivas de Aira han puesto a todos en una situación crítica. Además, parece haber algo más aquí, una especie de conexión extraña. Hacia el clímax del episodio llega un punto algido con la aparición de la aterradora Acrobatic Silky, una yokai cuya presencia impacta tanto por su ferocidad como por la carga emocional de su historia. Aira y Momo se encuentran en una situación crítica. Aira ha sido capturada por el yokai, mientras que Momo atada de manos se encuentra indefensa. Es entonces cuando Karun decide salvarlas interviene usando su transformación, pero sus esfuerzos no son suficientes y termina siendo engullido por Acrobatic Silky, dejando a las chicas en una posición aún más desesperada. La historia toma un giro inesperado cuando la yokai en un momento de inquietante intimidad le pide a Aira que la llame mami. Esto introduce un aire de misterio sugiriendo que el vínculo entre Aira y la Acrobatic Silky podría tener raíces más profundas. Es aquí donde las cosas se vuelven más extrañas todavía. El espíritu de la mujer le dice que lleva años esperando que Aira pueda verla, lo que solo genera más preguntas, ya que la mujer insiste en que la llame mami. Es aquí cuando una vez más la turbabuela viene para darnos el contexto. Resulta que el yokai es conocido como la mujer acrobática de pelo liso, o como la llamamos los compas, Acrobatic Silky. ¿Quieres que te cuente quién es este poderoso espíritu? ¿Quieres? No será mucha molestia. Para nada profesor, es todo un placer. Intentaremos dar pocos detalles para no estropear nada, pero básicamente sí, Acrobatic Silky no es una yokai ordinaria. Su historia está teñida de tragedia y un pasado profundamente marcado por el dolor y la pérdida. Este yokai es una figura atormentada por la necesidad de llenar el vacío que dejó su hija. Al ver a Aira, su instinto maternal se reactiva y proyecta en ella la imagen de la hija que perdió, obsesionándose con la idea de protegerla y poseerla. Este deseo tan visceral la lleva a enfrentarse a Momo y a los demás en un intento por reclamar a Aira como suya. Tras haber ingerido a Aira y a Okarun, el yokai hace lo propio con Momo, sin embargo comete un error fatal. Ingiere parte de su pelo, el cual Momo usa para encender fuego desde dentro, permitiéndole a los chicos escapar, preparando el terreno para un contraataque intenso. En conclusión, este capítulo destaca por la manera en la que combina el horror y el drama emocional. Acrobatic Silky se presenta como algo más que una sola antagonista. Además, su historia de fondo y su conexión con Aira establece un gran misterio por resolver la siguiente semana. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Qué te pareció el episodio 6 de Dandadán? Por cierto, no te olvides de seguirme en Twitter para echar la platicada, en Instagram para más actualizaciones y si tienes TikTok, ahí nos vemos. Para estar al tanto de Dandadán y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!